¡Suscríbete al canal! Con sisos y al grano. Por favor, un poquito de alcohol en gel. ¿Queda poco? Un segundo. Los jabones de glicerina al ladito de la sal. Gracias. Quiero saber qué está haciendo el mundo del fútbol durante la cuarentena. Por suerte terminaron con eso del challenge de papel higiénico. Yo vivo en un piso 10, batía los 6 rollos por el balcón. Ahora me estoy limpiando el culo con una remera vieja. ¡Qué asco! Por favor, por lo menos date un billetazo. ¿Qué otra cosa tienen? Yo tengo un inodoro tapadura, un duchador que se sacan. ¿Qué otra cosa tienen de los jugadores, muchachos? Sebastián Becacese en los últimos 4 días caminó 341 kilómetros. Estamos en cuarentena. No puede salir de la casa. Caminó por las paredes. ¿Vos te imaginás a Sebastián Becacese 4 días en el sillón de un límite? Es verifico, ¿no? El dato es inchequeable, como los campeonatos de alumnos. Bueno, pero lo de Mika Biciconte lo tenemos chequeado. Está estudiando medicina. ¿Quiere encontrar la vacuna? ¿Contra el coronavirus? No, la vacuna para que Cubero se deje de creer que es Jim Carrey. Sí, ya van dos veces que me lo confundí con Miguel Granada. El que nos está preocupando es Juan Pizorín. La peluquería no es un servicio esencial. Cuando termine la cuarentena, se va a tener que cortar la barba. Machetazo. Por eso no, Fer. Es que está haciendo challenges cada vez más difíciles. Y mi abuelo, que lo sigue en las redes, intentó hacer uno el otro día. ¿Le salió? Sí, la cadera le salió. Por favor, qué desastre. ¿De fútbol internacional alguna puntita? En Inglaterra, Bielsa perdió tres finales de Tutti Frutti. Pobre Marcelo. Bueno, hablando de eso. Basta para mí, basta para todos. Basta, chicos. Ay, me faltó frutas y verduras. Basta, por hoy. Tengo bastante data para el noticiero y además me están llamando por Cubero Revertín. Dale, Fer. Mando un abrazo. Te acercas y te recibo con una hidrolavadora con lavandita. Chao, muchachos. Chao. Me contracturé todo ahora. No me prendés el hidromasaje, por favor. Ahí voy. El sábado... No, no, el domingo. No, el domingo la copa. Suscríbanse al canal de estos chicos porque se van a quedar sin laburo, ¿eh? ¿Se copan? Sí, no.